como están mis amigos quiero hacer este vídeo especial para mis estudiantes de colombia celestial que estamos trabajando en este proyecto de reloj con alarma pero usando la placa roblex aquí se está haciendo con el arduino 1 pero muchas de las cosas que están aquí en el código sirven y son iguales a la hora de programar en el roblex obviamente es diferente lo que tiene que ver con la pantalla lcd y también es diferente lo que tiene que ver con los usadores puesto que es una plataforma un entrenador diferente pero muchas cosas sí son similares veamos cómo funciona nuestro proyecto tenemos una pantalla lcd que muestra la alarma con este pulsador cambiamos al reloj digital cuando la alarma y el reloj son iguales pues suena aquí simplemente cambiando uno de los valores ya deja de sonar la alarma igual puede tener aquí dos pulsadores uno para cambiar las horas otro para cambiar los minutos aquí estoy modificando la alarma aquí estoy modificando el reloj así debe funcionar igual con el módulo roblex exactamente igual solo que tenemos una pantalla distinta en la pantalla que tenemos en el roblex podemos colocar los valores del reloj y los valores de la alarma en la pantalla dado que la pantalla es más versátil y puede visualizar más información y también obviamente debemos establecer que cuando el reloj y la alarma son iguales pues debe sonar alguna alarma allá tenemos un buce que podemos hacer sonar para cuando consigue el reloj con alarma miremos bien la parte del código la parte del código donde tenemos que establecer o mirar que es igual entonces bueno esto de la pantalla lcd aquí es diferente pero ya sabemos como lo trabajamos igual tenemos unas variables para el reloj y unas variables para la alarma bueno aquí hay una diferencia que estamos trabajando porque estamos trabajando en vez de los valores quiere decir que hay unidades de segundos, decenas de segundos, unidades de minutos, decenas de minutos pero es igual exactamente la misma cosa solo que aquí aquí se maneja el valor decimal como tal pero en el trabajo que estamos haciendo con roblex lo estamos haciendo en vcd bueno esta parte de aquí del timer todavía no la hemos estudiado para roblex lo estaremos haciendo luego más adelante bien la rutina de mostrar también pues es diferente o sea como mostramos es diferente porque es una pantalla distinta pero eso ya lo están manejando los estudiantes y aquí simplemente tenemos una pregunta en este caso lo hemos colocado en el pin 10 pero en el caso de roblex sería simplemente uno de los pulsadores para definir si quiero mostrar la alarma o si quiero mostrar el reloj entonces aquí esta pregunta el else o sea el else de esta pregunta que es aquí o muestra la alarma o muestra el reloj y cuando muestra la alarma hace los ajustes de la alarma cuando muestra el reloj hace los ajustes del reloj igual debe ser allá aquí entonces esto cambiaría simplemente porque tendremos que mirar el valor del conversor análogo digital que estamos usando para los pulsadores y definir si es el valor correspondiente para actuar y aquí simplemente después hacemos la pregunta de que si coinciden todos los valores del alarma y del reloj activamos la alarma de lo contrario la apagamos sería exactamente igual aquí inclusive también se maneja lo de AMPM que ya lo tenemos establecido con la tarjeta Robles por lo demás es muy similar entonces esperemos que puedan seguir adelante con este proyecto para poder terminar nuestro reloj alarma con la tarjeta Robles muchísimas gracias y hasta luego gracias